Muy bien, gracias. Pues miren, como les decía, mi nombre es María Mujalil, soy maestra de diseño estratégico en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y hoy les quiero compartir un estudio que hicimos a partir de dos casos que llevamos a cabo trabajando con parques públicos en la Ciudad de México con nuestros alumnos del último año de las carreras de diseño industrial, gráfico, textil, de moda e interactivo. Que son las carreras que tenemos en la Ibero. Esto le pasó a alguien más hace rato que no podía avanzar su presentación. Ya, listo. Les quiero poner en contexto primero sobre la importancia del parque público en la ciudad. Escuchando a mi compañero en su presentación anterior hablar de la importancia de no fragmentar los espacios de la universidad, perdón, de las ciudades, les puedo compartir que se estima, de acuerdo al censo de Estados Unidos del 2016, que para el año 2050 el número de personas viviendo en áreas metropolitanas habrá crecido un 70% en comparación con este año. Es decir, que la mayoría de nosotros vamos a estar viviendo en espacios urbanos y que los espacios verdes que existan en esas ciudades serán fundamentales para el bienestar de las personas. El liderazgo que las ciudades van a generar, o sea, las ciudades van a crecer tanto que muchas de nuestras ciudades en México van a tomar un liderazgo significativo en la toma de decisiones sobre nuestras vidas y van a compartir eso con otras ciudades internacionalmente más que con otras ciudades pequeñas de nuestro propio país. Y esto va a demandar la intervención de diseñadores que puedan con propuestas estratégicas en grupos interdisciplinarios resolver los problemas del gran hacinamiento que habrá en las ciudades. El diseño hace muchos años que ya es más que la pura realización de objetos, comprende sistemas de relaciones entre personas y entre medios y objetos. Y también, sobre todo, el diseño estratégico aporta conocimiento sobre la concepción de la forma en su sentido más amplio, forma del artefacto del servicio o de la experiencia. Y, a su vez, conecta con factores o con actores que forman parte de la cultura visual y material de la sociedad. Por eso, podemos decir que mediante el uso de diseño estratégico se generan propuestas para la evolución y sobrevivencia del parque y valor relevante en su papel en la vida urbana. Hablando un poco más sobre la importancia del parque, se ha probado a través de diversos estudios que pueden ver en el extenso que los parques promueven la actividad física y un estilo de vida más activo que puede reducir o prevenir problemas de salud física y mental. Algunos de estos estudios dicen que han podido reducir el costo de servicios médicos a personas hasta $1,500 dólares al año. Por otro lado, los parques atraen la actividad comercial y crean oportunidades de empleo, con lo cual hacen a las ciudades más resilientes, permiten la vinculación de la comunidad y reducen el crimen. Se conoce también que mediante la co-creación y co-diseño entre los residentes locales y el parque aumenta la percepción de comunidad y se garantiza que el parque refleje las necesidades de la comunidad a la que pertenece. La metodología que usa, les voy a presentar dos casos de estos grupos interdisciplinarios de diseño estratégico del último año de las carreras de diseño, como les decía. Uno es el Parque La Mexicana, que se encuentra en la zona poniente de la ciudad, en la zona de Santa Fe, y el otro es el Parque Bicentenario, que se encuentra en los límites de la delegación Miguel Hidalgo y la delegación Azcapotzalco en el centro poniente de la ciudad también. La metodología con la que abordamos es la de Design Thinking y la de diseño centrado en el usuario para elaborar nuestra propia metodología de diseño estratégico, con lo cual empezamos por empatizar, conocer cuál es el problema, definir el reto, qué es lo más importante, idear a través de diferentes estrategias posibles soluciones al problema, prototipar, hablar directamente con el usuario, considerar siempre a las personas y generar procesos de co-creación y testear para poder implementar cualquiera que sea la solución. Les voy a platicar que desde el principio se observaron diferentes necesidades, expectativas y deseos que son colocados en este espacio verde, es decir, que coinciden con las enormes desigualdades que tenemos en esta ciudad. Para unos es más importante poder pasar tiempo al aire libre sobre el pasto y para otros es más importante hacer ejercicio, por ejemplo. Existe una enorme diversidad de actores que encuentran en el espacio verde un espacio que es como una extensión de su casa, sería casi como el jardín de su propia casa. El núcleo familiar es de suma importancia en todos los espacios verdes y siempre se va a buscar el momento de compartir, de reunirse, de celebrar, de consentirnos, de festejar, disfrutar y convivir como eje central de la actividad de las personas en las grandes ciudades y en particular en la Ciudad de México. A partir de estas metodologías de diseño estratégico aplicadas al espacio público, podemos encontrar que el espacio urbano que promueve la cultura y la expresión, fomenta la inclusión, por ejemplo, y que una comunicación adecuada libera espacios de atención, porque también estos parques urbanos han sido espacios donde la gente se libera y puede provocar tensiones entre ellos, entre los usuarios. Y por otro lado, que la necesidad real en muchos casos de estos espacios es que los sistemas de comunicación adecuados eliminen la tensión que existe dentro y fuera de este y promueven una convivencia pacífica entre distintos grupos de personas que visitan al parque. Es decir, que el parque también debe ser un lugar donde los usuarios puedan expresar sus ideas y opiniones. Para darles un poco de contexto sobre ambos parques, el parque La Mexicana es un parque que surge de una iniciativa de la sociedad civil para ocupar un espacio de terreno de 28 hectáreas, que era en realidad una mina, una mina de arena. La mina se terminó de explotar en los ochentas y la familia había dejado abandonado el espacio. Lo que sucede entonces con ese espacio es que a principios del 2000, el gobierno de la ciudad piensa que se puede desarrollar en él un conjunto habitacional con más de 6.000 viviendas. Por supuesto, la situación geográfica en la que se encuentra el parque hacía imposible pensar que más de 6.000 viviendas pudieran construirse así con el déficit que tiene la zona de acceso vía transporte público o transporte privado sobre todo. Y también respecto a los diversos servicios públicos que debe otorgar la ciudad, como son luz y agua sobre todo. Entonces, los vecinos de la zona se reúnen, consiguen que se les otorgue el uso del parque a través de un fideicomiso y de un consejo de administración y promueven entonces a través de donativos de los vecinos la construcción del parque que en 2016 se empezó a construir y en 2018 pues es ya una realidad para esta zona de la ciudad en la cual no existía ninguna zona verde. De hecho, es una zona realmente desperdiciada, digamos que en términos de planeación urbanística porque la zona de Santa Fe creció sin ninguna previsión sobre este tipo de espacio en el que las personas pudieran convivir y estar en contacto con la naturaleza. Sin embargo, para cuando en el año pasado, en otoño de 2019, el comité organizador del comité del parque se nos acerca a través de nuestra coordinación de proyectos vinculados en el departamento de diseño. Nos dicen que tienen varias, nos expresan la necesidad de que haya sombras en el parque porque siendo un parque tan joven no tiene demasiados árboles. En realidad, lo que vamos encontrando es que el parque cuenta con un déficit democrático. Hace un rato que hablábamos de bardas, pensé en la importancia que tienen las bardas. Este parque es un parque que no está bardeado y sin embargo, es percibido como un parque que excluye a personas que no forman parte de los vecinos que viven en esa zona. Está percibido entonces como un espacio que había excluido, marginalizado y creado tensiones entre diferentes grupos sociales, que son muy diversos por sus concepciones morales, de orden social y también con respecto a la representación de la naturaleza urbana. En conclusión, uno de los equipos que trabajó de manera interdisciplinaria con este proyecto encontró que la promesa de la mexicana de ser el parque de todos no se estaba cumpliendo integralmente. Ahora, les voy a platicar sobre el parque Bicentenario y al final les voy a presentar algunas de las soluciones que se generaron a través de este proyecto estratégico. El parque Bicentenario de la Ciudad de México, hay uno creo en Aguascalientes que se llama igual, pero este de la Ciudad de México está asentado en lo que fue la refinería de Azcapotzalco. La refinería fue cerrada hace muchos años y pasaron también muchos años antes de que se pudiera utilizar para cualquier uso que no fuera el de la refinería. se tuvieron que hacer limpieza del subsuelo y de todas las instalaciones que se encontraban ahí. De hecho, a pesar de estar en una zona sumamente poblada, de una densidad enorme de la Ciudad de México, en realidad no podía ser usado para uso habitacional y se le fue dando entonces una estructura de parque. A través de esta metodología de diseño estratégico, entonces empezamos a abordar las necesidades que el parque, si lo vamos leyendo de izquierda a derecha, ustedes podrán observar que había necesidades de sombra, de transporte, de asientos, de lugar donde poner alimentos, de basureros. Empezamos a observar los objetos que se llevan al parque, como este es un parque que a diferencia de la mexicana no tiene lugares dentro de él para consumo de alimentos. Empezamos a observar cuáles serían las vías de transporte, los medios para transportar, las soluciones que se le dan a estas situaciones en otros parques de la Ciudad de México y finalmente el proceso de ideación que fue muy profundo y muy interesante. Olvidé decir que el parque estuvo a punto de ser cerrado en 2018 y que cuando, en 2019, disculpen, y que cuando se acercan a la universidad, a la Ibero, para hablarnos de sus necesidades, el parque había sido entregado, bueno, entregado para su, para trabajar con él, digamos, a una empresa de eventos y de conciertos. Ellos organizan más bien eventos masivos y conciertos. Y entonces estaba en juego la supervivencia del parque también, que ya no iba a recibir fondos del gobierno de la Ciudad de México y estaba a punto de cerrar. Bueno, a través de conceptos, bueno, tableros de concepto y de observación participante y de muchas técnicas de, que se toman prestadas de la etnografía para usar en diseño, a través del diseño estratégico y del diseño centrado en el usuario, se observan muchas salidas o diferentes salidas para la solución de los problemas en el parque. Las propuestas se pueden clasificar en tres tipos de propuesta o nosotros proponemos desde esta ponencia clasificarlas en tres tipos de propuestas, que son las propuestas que implican a la infraestructura promoviendo el acceso para todas las personas. En segundo lugar, las propuestas de regulación del espacio físico, que tienen como objetivo cuidar y mantener el tejido social mediante la inclusión de todos los usuarios, creando mobiliario y actividades para mejorar la convivencia. Y propuestas en el número tres, de reestructuración de prácticas sociales, es decir, que generen actividades en las que todos puedan participar sin importar su nivel socioeconómico, capacidad física o cognitiva, religión ni postura política. La primera es una propuesta que implica la infraestructura y que promueve el acceso a todas las personas desde la observación de la diversidad y de personas que asisten al Parque La Mexicana. Es decir, y el insight que encontramos es que la mexicana, al igual que las familias en México, son una identidad en transición. Es decir, que la familia mexicana se está transformando también y ya no es únicamente heteroparental con dos hijos, hijo e hija, sino que existen muchas concepciones de familia en la realidad que no necesariamente estaban siendo incluidas en el parque. Una de ellas también es la de los solteros o parejas solteras, no importa si sean homosexuales o heterosexuales, pero que consideran a sus perros como perrijos y que no estaban siendo atendidas por las instalaciones y la infraestructura del parque. Esta propuesta incluyó entonces una imagen gráfica como la que estamos viendo en la pantalla, que a través del mobiliario que se coloca en el parque va a dar una sensación o va a ser percibido porque también está usando los colores del movimiento gay o de inclusión, pues LGBT, QQQ y demás, que va a tener como bandera los colores del arco iris. La segunda es una propuesta de regulación del espacio físico en la que se va a cuidar y mantener el tejido social mediante la inclusión para todos los usuarios. Es decir, se van a crear bancas en las que las personas puedan convivir sin importar la formación o la estructura en la que atienden al parque y en la que se pueda observar diversidad e inclusividad para todos. Parece una exageración, pero es cierto que las personas encuentran en el espacio, perciben comunicaciones que no son solamente gráficas, sino también a través del mobiliario que está en el parque, que son incluidos o no en un espacio público. La tercera son propuestas de reestructuración de prácticas sociales. En el parque Bicentenario se observó que existía una enorme capacidad de generación de energía que no estaba siendo aprovechada. Y de hecho, el parque Bicentenario cierra a las 6 de la tarde, que es más o menos la hora en la que se pone el sol en la Ciudad de México y que estaba siendo desperdiciada una enorme capacidad de atender a los usuarios del parque en horas en donde ya no hay luz natural. Y entonces, a través de la generación de energía, que de todas maneras se está llevando a cabo en el parque y su recuperación y aplicación, se podía generar luz eléctrica para que las personas pudieran estar en el parque de manera más prolongada. Estas estrategias fueron desde el golpe que se le da a la pelota de fútbol durante el picnic o simplemente caminando, generando una especie de marimba por la que las personas caminan y generan luz o energía, que después se va a colocar en espectáculos de luz y sonido en el mismo parque para quienes quieran quedarse. Es decir que la energía se va a aprovechar y se va a devolver a los usuarios del parque a través de la generación de luz eléctrica y espectáculos de luz. Quisiera platicarles con mucho más detalle lo que les estoy platicando, porque es apenas una probadita de las propuestas que hicieron los alumnos, pero en realidad mi objetivo aquí es decir que si bien el parque urbano es tan importante por todo lo que ya comentamos y que será muy importante a lo largo de los próximos 30 años por lo menos, con este tipo de experiencias al menos se abre un campo enorme de oportunidad para comprender la participación de los diseñadores en la configuración de la vinculación de los actores sociales que se van a poner en juego dentro de los parques públicos y que van a convivir entre sí en el parque, pero también alrededor del parque y que a través de estas exploraciones se pueden explorar temas como la construcción de identidad mediante el diseño de objetos, la identificación de las personas con los sitios en los que viven y los objetos que usan y en cómo se construye la memoria colectiva y la cohesión y la pertenencia a una comunidad, de manera que exista verdaderamente bienestar para todos. No me quiero ir sin agradecer a mis alumnos o a nuestros alumnos que trabajaron en estos proyectos durante el otoño del 2019 y la primavera del 2020, aún a pesar de que no pudimos terminar el semestre en línea por la pandemia, y a mis colegas profesores, el arquitecto Ricardo Jarte y la diseñadora Michelle Carabeo, porque en realidad en estas experiencias aprendemos todos juntos mucho más de lo que aprenderíamos trabajando de manera separada. Y con esto pues les doy las gracias a todos ustedes por haberme escuchado. ¡Gracias!